En el año 1627 En tiempos crueles de la Santa Inquisición Oh, 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 unos sacerdotes infames Condenaron a muerte a una mujer por amor Oh, 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 en la hoguera se oye un grito Una amenaza que se vuelve una venganza Una promesa entre fuego y dolor Poco a poco va cayendo el cuerpo al fuego Calcinado, condenado a morir así en el nombre de Dios Es un alma en pena que va arrastrando cadenas ¿Qué condenas? Es un grito de amor Es un alma en pena que va arrastrando cadenas ¿Qué condenas? Por las noches, entre llantos Entre quejas todo el pueblo entero Escucha lo que hacen lunas Muchas, hace más de cuatro siglos pasó Se oyen voces, ruidos, pasos, risas, cantos, gritos Dejas de alguien que murió por amor Oh, 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 entre llantos y entre suspiros Y alguien que arrastra herido por el suelo un dolor Oh, 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 un alma buena enamorada Un alma en pena ilusionada Busca todo, encuentra nada y quiere lo que dejó Por las noches viene y va Habla, ríe, baila y canta Llora, grita, ama y canta Busca lo que perdió Por amor, oh, 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 por amor Es un alma en pena que va arrastrando cadenas ¿Qué condenas? Es un grito, es un llanto Es un alma en pena que va arrastrando cadenas ¿Qué condenas? Por las noches viene y llantos Que le queja todo el pueblo entero Escucha lo que hacen lunas Muchas, hace más de cuatro siglos pasó Frío de amor Es un alma en pena que va arrastrando cadenas ¿Qué condenas? Es un alma Es un alma en pena que va arrastrando cadenas ¿Qué condenas? Es un alma, es un alma Es un alma, es un alma buena Es un alma en pena que va arrastrando cadenas ¿Qué condenas? Eso en el año 1627 sucedió Ay, 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 ay Es un alma en pena que va arrastrando cadenas ¿Qué condenas? Por las noches viene y llantos por el pueblo Es un alma en pena que va arrastrando cadenas ¿Qué condenas? Oh, oh, ¿qué condenas? Y aún escucha la gente del pueblo El grito aquel, fuerte cuerpo, amor